Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigues en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas, que subo noticias a lo largo del día. Como siempre te digo, si te gusta este contenido, suscríbete si te gusta porque es totalmente gratis. Vamos a la noticia de entretenimiento. Ok, esto es sobre la pareja de Rubén Sánchez y Verónica Abreu Tañón. Ustedes saben que yo le puse un videíto de ella bailando este pasado viernes, ella lo más contenta en el bailoteo. Vamos a ver ese video por aquí. Mirenla ahí, ella estaba ahí bailando lo más nice y toda la cuestión. Pero en el día de hoy, en el día de hoy, en temprano, en la mañana con Rubén Sánchez, pues, ¿qué pasó? Bueno, pues, ahí Rubén dejó saber algo que a todos nos interesa porque somos bochincheros. Y vamos a ver qué fue lo que dijo Rubén Sánchez. Vamos por aquí. El otro día yo fui con Verónica a viajar y teníamos hambre. Y entonces vimos este lugar que tiene cocina. Y fuimos donde la muchacha, ella me dijo, mira, no hay menú, hay unos sándwiches ahí. Que tú lo coges, yo te lo puedo calentar. Y yo le dije, pero ella me dijo, no tengo cocinero, no tengo empleado, estoy yo sola aquí. Y yo, ella, adiante. Pero en adición, vimos un montón de sitios cerrados porque parece que no tenían empleado. Sí, no, de hecho, ahí como usted lo puede ver, haber escuchado, señoras y señores, la novela de amor de Verónica y Rubén sigue en pie. Un amor que ha trascendido los cuernos. Un amor que ha trascendido el engaño. Un amor que el perdón pudo más que los cuernos. Así que déjeme su comentario porque usted es el juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!